¡Suscríbete al canal! En El Eagle van Carena y ante un público es su mayoría femenino de todas las edades, Chayanne confirmó que a sus 50 años mantiene la misma intensidad escénica, energía y carisma que en sus años mozos. El secreto que Yuzo, para mantenerse joven, es vivir alegre, responde, con una sonrisa exuberante, a una periodista. La gira desde el alma, que se extenderá hasta finales de 2019, arrancó en Nueva York con boletos agotados, como ha ocurrido en México, país que visitará en octubre, y al cual Chayanne describe como México, lindo y querido. La gira empezó muy bien. Le agradezco a la gente y a la vida, afirmó el artista, con las manos detrás del cuerpo en señal de humildad. En los pasillos del foro, decenas de fans latinos hicieron fila para darle un saludo y posar para la foto del recuerdo. Abrazó a cada uno de sus fans y a un grupo de amigos afroamericanos. Yo le canto al amor, a la pareja, a la gente que busca lo positivo, dijo emocionado antes de subir al escenario, un fuerte grito sale del interior de los miles de fans al sonar los primeros ritmos de torero. Chayanne brincó al escenario multimedia envuelto por luces rojas. Sus fans se levantaron y prácticamente permanecieron así durante la mayor parte del concierto, que incluyó, entre otros temas, humanos a Marte, tiempo de vals y fiesta en América. Un momento muy emotivo fue cuando Chayanne se arrodilló para recoger una bandera de Venezuela que lanzó alguien del público. Poco después ocurrió lo mismo con las banderas de Puerto Rico y México, con las tres banderas en el puño recorrió el escenario ante los gritos y los aplausos del público. Los fans de Chayanne salieron del concierto con los rostros plenos. Una de sus fans mexicanas lo resume con un suspiro y una sola palabra. Buenísimo. ¡Gracias!